Hola, buenas. Yo soy David. Y yo soy Fato. Y somos GalloMTV. Bueno, vídeo, aunque parece una cosa muy obvia y muy fácil, pero es una cosa que hay que cambiar. Muy necesaria. Montaje de una cubierta tubeless con sus líquidos, sus fondos de llantas, sus válvulas, sus fondos de llantas y todas sus cosas. Pues venga, vamos a ver lo que está aquí Edupe esperándonos y vamos a ver cómo se queda la rueda. Bueno, ¿qué vas a hacer? Vamos a citar el fondo de llantas. Esta de todas formas es una máquina que normalmente viene con el fondo de llantas. Ya habéis visto lo que queramos encontrar, quitarla, la ponemos nueva y ya está. Fondo de llantas, la función que tiene es tapar los boquetes de los radios. No tiene más. Normalmente, lo ideal. Tapar los boquetes nos gusta. Sí, claro, porque tenéis complejo el bañil. A la hora de iniciar siempre se empieza antes de la válvula. Se inicia antes de la válvula siempre, ¿no? Esta es la válvula, entonces empezamos a poner la cinta desde aquí, le damos la vuelta y cuando llega la válvula pasamos un poquito más. ¿Cuánto la válvula? Una vuelta no más. Solo una vuelta. De manera que aquí, en la zona de la válvula, sí va a tener dos capas de válvula. La cubierta de la llanta la levantan más todavía, entonces la cubierta se queda sencillo para calonar. Vale, vale. Entonces, una vuelta pero se dobla encima de la válvula. Perfecto, ¿no? Ya lo que dice es que el armadillo viene con unos fondos de llantas que se supone que es para toda la vida, pero al quitar la cubierta no nos hemos dado cuenta que a toda la vida... Bueno, mientras que va haciendo eso, vamos a coger la cubierta, espera, que la cuya. Y va diciendo a ver qué cubierta va a poner. Ahí se ha quedado. Ponenlo bien dentro ahí y que no se quede aire, ¿no? Claro, esa es la teoría, esa es la idea, que cuanto más censo se quede, evidentemente está mejor. Luego de otra forma siempre se le pasa, luego con el paño ese le paso la mano por encima para que se pegue. Lo bueno que tenía era que como había otros fondos de llantas debajo y tiene restos de pegamento, pues se quería mucho. Bueno, nosotros, en este caso yo, voy a montar la Maxi, la ICO, la 220. Hemos probado algunas marcas, pero principalmente siempre caída y precio nos acaban gustando estas, porque hay otras que agarran más, pero duran menos. Al final siempre acabamos con Maxi, que es una marca de confianza y es la que nos gusta. Sí, además, por lo que vale, duran muchísimo. Hemos probado esta marca y al final duran menos, aunque agarran bien, pero esta agarra, dura y el precio es un precio personal. Esta no lleva el triple compuesto, porque la del triple compuesto, me ha dicho Edu, que va como más rápido, pero luego lateralmente la parada es un poquito más fina y yo siempre peco de rajar lateralmente. No sé cómo me apaño, pero todas las piedras las llevo ahí. Así que vamos a hacer esta. Ya está el fondo y anda apuntado. Precio de la cubierta, 39,90. ¿Precio que yo me te ve? 10% menos. 10% menos. Quien la quiera. Gallo metido. En 7 bites, claro. Si te vas a Mambo y dices, oye, que vengo a cortar los gallos. ¿Qué son eso? Pero aquí... Una válvula. Algo especial. Esa es Mambo, ¿no? Esta es la Mambo. De todas formas como esta, yo utilizo otras marcas que son de X-Houce, pero la estructura que tienen es prácticamente la misma. Va a ser rectangular. La que empieza ahí de X-Houce lleva una junta dórica adicional aquí, que la ponen y hace ya súper estanco. Que sea súper estanco. Pero esta es la verdad que funciona bien. Una cosa, una curiosidad que el otro día me tocó a mí, es que las válvulas se desarman, ¿vale? Y cuando le echan el gusanillo. El gusanillo se desarman. El obus. El obus. El obus. El obus. El obus se desarman. Porque con el líquido, cuando se queda mucho tiempo para, tiende a taponar. Se seca el líquido. Tú lo desarmas, le montas lo nuevo. O ese mismo lo limpias. Pones la monta y funciona perfecta. Porque una vez que taponas, que no puedes inflarla. ¿Vale? Otra cosa que tenéis en cuenta es, cuando le pongáis la tuerca a la llanta, apretarla, pero no sois tan bestias como yo, que un día le puse a apretar a apretar y la goma, la pasé, la rompí, la metí, la saqué de la llanta. O sea que dije, ¿qué pasa? Que este no lo está, no lo está. Claro, me había cargado este taco, se lo había arrancado. Entonces hay que apretar, pero con conocimiento se aprieta. Si pierdes, se aprieta un poquito más. Así, pero más vale ir apretando poco a poco a colarse. Vale. Le has hecho un agujero con el punto, para meterla para abajo. Y ahora, la válvula para dentro, haciendo los agujeros en el fondo de llanta que ha puesto nuevo. Eso con un apretoncillo flojo. Y ya, la tuerca. Para que apriete y la oreja ajustada. Vale. Le gana apretoncillo fina con una llave o no? Sí, no. Más bien, sí. Se aprieta apretoncillo. Otra cosa a tener en cuenta, siempre que mantiene la cubierta, el sentido de rotación. Que viene en el lateral de la llanta, de la pared de la cubierta. Y no os confundáis, porque se puede olvidar, a mí casi siempre se me olvida y la montáis al revés y no pasa nada. Pero no agarra igualmente ni va igualmente. Hombre, es que esta cubierta de dulce solo se monta en un sentido, no? Sí. Hay otras cubiertas que le puede dar la vuelta y agarran más o menos. Pero si la que se monta en un sentido la monta más, no va a ir de condición. Vale, pues a ver, montamos. Pasemos de mejor pecho. Así, hace falta. Fíjate, el sentido de giro te lo da la cubierta. La cubierta del centro. Sí, la del centro. Vale, truco, truco, trucafe. Válvula, las letras de la cubierta. Y siempre hacemos co-en-kili. Y te dirás, joder, que geniguaya es. No, porque si pinchas en carrera, no pierdes tiempo buscando la válvula de la rueda. Y también te vas a la marca del fútbol. No pierdes tiempo en buscar la válvula, pero luego nosotros nos paramos 20 minutos para comer. Pero bueno, da igual, da igual. Pero la gente es así. O sea, funciona de esa manera. Tú lo entiendes. La idea es buenísima. Lo que pasa es que tú nos pinchamos y decimos, vamos tranquilamente. No tengas prisa. Saca el manté, saca el jamón. Hacemos una victoria y todas esas cosas. Pero si eres un pro ya vas a ver. La marca de la cubierta con la válvula. Yo lo pienso montar siempre así, ¿sabes? Porque siempre parece que eres bueno. Y si no eres pro, parece que eres un pro. Cuesta trabajo. Bueno, ahora hay dos opciones a la hora del montaje. Sí. O bien, metemos el líquido y cerramos y talonamos. A mí normalmente me gusta. Meto la cubierta, talón sin líquido y luego le meto el líquido después. ¿Le quitan los gus? Le meto con una jeringuilla que tengo. Le meto lo gus. Me resulta mucho más sencillo porque muchas veces abajo de estas, habéis visto que está abajo y todavía no está metida entera. Imaginaos que la metes en líquido. Si está solo es muy difícil. Y su metala ya no está. Vienes líquido. Vienes líquido, metesla, metemos el trabajo. Entonces es mejor eso y tenéis unas jeringuillas y metemos una jeringuilla. No solamente con las jeringuillas, por ejemplo, los botes de X-Aufe, los picos, lo que es el tapón, los mitas. Y la punta, justo tiene el tamaño que entra dentro de la válvula. O sea, de la válvula. Aquí la válvula, metes, trabaja el bote y entra perfectamente. Hay cada vez más líquido. Pero el de Panzer, que es lo que tenemos ahí, igual. Viene cortado a medida justo para que se pueda meter dentro de la válvula. ¿Para talonarla le metes mucha presión, Edu? El pinchazo, o sea, cuando le abres el gas con el compresor, no llega a meter, a lo mejor, yo que sé, un kilo o así, un poco así. Para que talones, talones, tampoco hace falta. No, yo voy a talonar. Por ejemplo, para que talones me tomas de 2,5 kilos. Yo me tomo otro, por lo menos. Si os miráis, lo dicen los fabricantes, ¿no? La presión máxima de los pasos son 2,5 kilos. O sea, no deberíamos de llegar a meterle... Tanto. El tema está que tú le metes un poco de presión si, por lo que sea, no te talones. Con las manos, ayuda un poco a que la cubierta vaya a su sitio. Yo utilizo lo mismo que utiliza los talleres de neumáticos, que es una cera que se pone en el borde, ¿verdad? Y talona de estirón. Si, pero ahí ya, eso se sale de... Del presupuesto. Y ahora, lo que he dicho, le quito el bus. A mí me gusta más ir, lo que pasa es que no tengo la pelina de la casa. Aquí se ve perfectamente la línea, pero por este lado no va a salir. ¿A ver? Ah, ya está. Y aquí está con las manos. Como tiene muchas veces, le vamos a meter un poquito, pero le ayudamos con las manos. Y en principio debería de... No. Aquí está el talón. Aquí sí. Se ve la línea, la línea afuera, y aquí ya se mete la guía dentro. Y ahí está el talón. Pues yo no hubiese metido 5 barres de presión, hasta que haga claro. Y yo en seguida, yo sé. Pues sí. Le quitan la ayuda con las manos y le vuelve a meter. Claro. Vale. Porque nunca es recomendable meterle mucha presión a... Eh, los fabricantes lo recomiendan. Además, si miramos, miramos por aquí... Mira, aquí te dicen... Bueno, por ejemplo, en este caso en concreto te deja meter, ¿eh? 4,1 barres. Bueno, yo lo meto. 4,1 barres. Pero no es recomendable que pase esa presión. Este es el tema, que hay que tener cuidado con esas cosas. Te llevas un bombazo a esto como si te vaya a la olla con el compresor y te hace daño. Ya se ha quedado por completo, ¿eh? La línea que marca todo el talón entero. Vale. Ahora nos metemos líquido. Ya se mete líquido. ¿Qué cantidad de líquido le suele meter tú? Eh... Como es rueda nueva, simplemente un poco más. Porque ya he recomendado a lo mejor entre 70 a 80 en una rueda de 29. Yo vengo a lo mejor a 100. ¿Por qué? Rueda nueva. Encima hemos metido un fondo de llanta nueva. Posiblemente tenga que sellar. O la rueda a lo mejor puede ser muy porosa. O sea, venga a una partida que sea un poco más porosa. Entonces que tape todo lo que se pueda. Bueno. Pues 100 gramitos de líquidos y las ruedas nuevas. Si no, 70 o 80. Buah, eh. Pero hay que echarle balón para tirar de la jeringa, ¿eh? Es que cuando ya la vas usando se va pegando. Tú verás. Listo. El higuito del tirón. Vale. Le hemos quitado. Le hemos quitado los bus. Y ahora. El sistema es súper limpio. De la otra manera, te pones hasta los ojos, me ha echado la cuesta. La ceringuilla se puede utilizar también para ver cuánto líquido queda dentro de la cubierta. Ah, ¿sí? Es como una sonda que tira. Pues cuéntalo, eso es muy buena idea. De hecho hay unas marcas que venden los keys para comprobar eso, pero que en realidad tú puedes coger una jeringuilla cualquiera. Estas se venden igualmente. Este tipo de jeringuilla de X-Oce en concreto la venden con la sonda. ¿Vale? Con una jeringuilla que le puedas poner un tubito y te puede funcionar. Es muy buena idea. Un tubito que entre entres. Claro. ¿Quieres saber cuánto líquido te queda? Quita el bus. Absorbe. Uy, que me quedan 15 gramos. Por igual, echas tanto más. Mete lo que quieras ya. A ver si no tienes que estar desarmando, armando y es súper limpio. De todas formas, es recomendable el líquido. Tú que tengas 4 o 6 meses. Da igual, que tengas más, que tengas menos, porque el líquido se va a... Se pega y pierde. Y se pega y se nos pega en las cubiertas. Hacen bolas. Hacen bolas. Con el caucho de dentro te salen bolas. Sí, pero con las bolas esas ya es que no pinchas nunca. Parecen pelotas de tenis. Después de esto, unos toquecitos para que el líquido se vaya moviendo un poco. Para que se vaya moviendo. Para que se vaya moviendo. Bueno, pues ya sabéis cómo montamos las cubiertas. Cuando es nueva, con el fondo de llantas, el truquito éter, el líquido o muchas cosas que hemos dado hoy. Dejad los comentarios, porque creo que los dos trucos son muy interesantes. Dadle a Me gusta. Suscríbete. Y la campanita. ¡Hola! Y vámonos para otro. ¡Hasta luego! Cubierta de atubeles, con su líquido, su balba, su nemedo. Su nemedo. Colocada. Colocada fondo de llantas y cubierta de atubeles. Es de los chupes más cámaras, tío. Voy a tener más Me gusta por mí, que no se pare. ¡Pum! Cómo, Seeforth. ¡Adiós! . Cómo,